Se cocinan rapidísimo, el sartén, el chapa, lo que vos tengas en tu casa, con un poquito de aceite de oliva. Prepará. ¿Cómo hacés para saber que está cocido adentro el pollo? Es siempre mi problema. Va alargando un líquido, el mismo jugo del pollo, en este caso las supremas. Yo lo llevo a fuego muy bajito porque son bastante, son gruesitas para que tengan carne. Mientras va alargando ahí el líquido, el jugo del pollo, yo la doy vuelta. Ya cuando me llama ahí me dice, claro, exactamente. Cuando va alargando ahí el propio jugo del pollo, yo la doy vuelta. Lindo dorado, ¿verdad? Lindo dorado y acá va a recibir algunas cubiertas copadas. Pero primero, nos vamos a ir a un corte, chicos. No, no, no. Vamos a agarrar a la suprema, ¿le parece bien? Le vas a hacer un corte a la suprema. Exactamente, yo lo que voy a hacer es sacarle acá el filet muñón que tiene. Es muy rico. Obviamente es muy rico, esto lo salteás, va a ser un salteadito. Muy rico, se lo vamos a dejar porque, digamos, si no, no vamos a poder abrirla. Y lo que hacemos es directamente, es hacerle unos tajitos ahí en un costado y abrirla. Chicos, muy, muy, muy fácil. Ahí directamente, nos vamos para el otro lado. Abrís para el otro lado. Exactamente. Ah, sí, como así. Voy al medio y le hago un tajito ahí para que se puedan abrir directamente. Si querés. Más que con cubiertos, es como la pizza, digamos. Como la pizza, exactamente. Es una pechuga que quiere ser matable. Claro, totalmente. Se arrepintió. Y lo que haces es poner un separador a un fólex y darle una... O no. Garrote, garrote, garrote. Un garrote, garrote, garrote. Es transparente, casi lo mismo. Para que te quede un poco más... Garrote, garrote, garrote. No, nada de garrote, nada de garrote. Bueno, al pollo sí, pero... Al pollo sí, en este caso. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal, ¿eh? Sí. Por acá, ahí, un poquito por acá, un poco de pimienta negra. Si tengo, si querés, una buena marinada, pero ya como le voy a poner cubierta, no va a ser falta. Para Lunes, me parece... Sí, sí. Esas cosas sencillas, palo y a la bolsa. Me parece que es ideal, está en práctica. Con una rica... Formidable. Con una rica ensalada que vamos a hacer de hinojo y de zanahoria con una vinagreta de mostaza. Hay que hacer ensalada porque se viene la... Ya está la primavera instalada. Se vienen días lindos para preparar unas ricas ensaladas, ¿no, Diego? Exactamente. Y me está dando como un pie para vender el servicio mío, porque justo lo dijo. Si me dan permiso, vamos a hablar hoy de la dieta del verano. ¿Cómo salir de esa dieta de invierno en donde uno acumula grasitas, acumula muslos, desacumula flotador, cómo pasar y darle pie a esa dieta del verano? La dieta más fresca, la que te va a hacer bajar y llegar al veranito con la malla puesta. Lo veníamos hablando recién un poquito, ¿no? Exactamente. Veniendo más sano. Exactamente, lo vamos a transformar, ¿eh? Tenemos las dos dietas y vamos a ver cómo la transformamos. Así que... Voy a buscar un jugo de zanahoria, algo para estar más... Ah, bueno, detox, detox. Con esa vida sana. Y saludalo a nuestro amigo, que tenemos un invitado especial hoy, ¿eh? ¿Quién tiene hoy? Gastón Rivera. ¡Groso! Un gran parrillero argentino viene a hacer un bife de chorizo, pero lo hace entero el bife de chorizo, ¿eh? ¿Cómo entero? Y no, no se anda con chiquitas él, ¿eh? Ah, pa. Entero, entero, entero. No el típico mariposa que vos conocés, pero toda la pieza. Sí, qué bueno. En un ratito nada más lo tenemos con nosotros. Chicos, me lavé bien la mano. Obviamente estaba manipulando carne cruda. Siempre hay que lavarse la mano. Sí. En la cocina es fundamental. En la cocina y en la vida misma. Misma. Hay que lavarse mucho, mucho tiempo las manos. No, pero quiero decir, vos te haces cargo. Te lavas las manos para cocinar. Exactamente. Di vuelta a la tabla, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es la primera cubierta. ¿Le parece bien? Sí. Sí, Juancho. La primera cubierta es como una napolitana reversionada. ¿Cómo sería eso? Lo que vamos a hacer, en vez de usar ajo crudo, lo que hacemos es obtener un buen puré de ajo. Oh, qué rico. Una cabeza de ajo entera, le cortamos la parte de arriba, tapamos con papel aluminio y la mandamos al horno hasta obtener un buen, buen puré de ajo. Y lo que hacemos es, a una misma directamente... ¿Directo, arriba? Exacto. ¿Sabés qué se siente el perfume? Oh, qué rico. Rico, rico puré de ajo arriba de la suprema, chicos. Lo que vamos a hacer ahí es... Vamos a agarrar uno más. Ahí está. Y lo vamos a agarrar una cucharita. Mirá, acá tengo un poquito más de puré de ajo. Y lo que vamos a hacer es, con una cuchara, es desparramar un poquito el puré de ajo que tengo por acá, hecho bien, bien puré, suave. Ahora, salsa de tomate. Un poquito de salsa de tomate porque va a tener tomates acá en rodajitas. Venga por acá. El tomate arriba, estábamos hablando con Gastón, arriba de la muzarela o abajo de la muzarela. Y para mí abajo. Para mí abajo de la muzarela. A mí también para mí abajo, pero queda más vistoso, tenisivamente queda mejor arriba. Se le puede poner un bicapa. Un bicapa. A mí un poquitito en las pizzas, porque hay temas y temas. Un poquitito arriba me gusta. Sí. Entonces le vamos a poner un poquito abajo y un poquito arriba. Le vamos a poner un poco abajo. Bien. Ahí está, una rodajada de tomate. Claro, Juanchi. No, no, pensé que hablabas de la salsa. No, 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 no. De la rodaja arriba. Para mí es para la rodaja arriba. Vamos a ponerle abajo y arriba, entonces. Aplicar, che, pará. Che, le voy a poner un poquito de sal a los tomates. Ahí está, un poquito de orégano que viene bien. Doble piso. Doble piso. Después una pregunta. En estos cortes, como el pollo o el bife de chorizo, que va a hacer después nuestro amigo, que son cortes secos, ¿sirve cual pepino estos tomates hidratantes para la pieza de carne? O sea, ¿transmite humedad poner algo húmedo arriba? ¿Tenemos la música? ¿Tenemos la música? Vieron que las mujeres se ponen los pepinos para hidratarse. O sea, ¿no sirven estos cortes? ¿Poner los tomates para hidratarse? La idea es que sirven, pero la idea es que no se te pase la pechuga. Te está explicando todos los secretos para que te quede. Apusto. Vecino empezamos. Está lindo, está lindo, dijeron. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Andate bienito un ratito! Está bien lo que pregunta, pero la verdad es que te va a salir bien. La pechuga no va a salir seca. No, para nada. Vení, bienito. ¿Para qué me raja si está bien lo que dice? Qué barro, por la duda me raja. Le ponemos bicapa de tomate, un poco de sal por acá, otro poquito más de orégano seco y le vamos a poner un poquito más de musaraza, pero acá lo... ¿De musaraza rallada? Ah, ok. Musaraza tiró. Musaraza, musaraza. Le ponemos un poco de musaraza. Está bien. Me encanta el chico, ¿qué pasa? Fue muy bueno. Es la brevia. Me estoy recuperando el fin de semana. Un poco de orégano por acá. No, es clave ahí el purecito de ajo. Pintalo bien. Está muy bueno. Abajo de todo. Ahí antes de recibir la salsa de tomate. Es una gran sorpresa. Ah, no. Un poquito más de musaraza acá que se derrita bien, siempre rallada para que pueda distribuirla mejor. Lo podés hacer en sartén también esto, ¿verdad? Directamente, sí, en sartén. Si crees que se derrita le ponés la tapa a la sartén y ya tenés el hornito siempre del horno. Totalmente. ¿Vamos con la otra? Sí. Pero estaría necesitando, si lo veo acá, vamos a hacer una con mucha verdura. Bien, me gusta. Vamos a utilizar berenjena y zucchini. Anda, aguantamos cachito, aguantamos cachito. Háblale ahí. ¿Necesitas qué, guancho? ¡Berenjena y zucchini! Bueno, Juan, ¿dónde tengo que ir a buscar? ¿A una ferretería? Sí, anda a la verdulería. ¿A una ferretería, no? No, a la verdulería. ¿A una sombrería? No. Tampoco. ¿Hay sombrería en Buenos Aires? No, ahí ya no. ¿Hay paraguerías? No, no. Sí, hay lugares, ¿no? No, hay paraguerías. Nunca fuiste a una guardería. En Independencia y Colombia creo que hay una hermosa casa de paraguas. ¿Dónde venden que hay paraguas? ¿Qué lindo? ¿Vas seguido? Muy seguido a comprar paraguas, porque se me pierde mucho. Entonces, ¿dónde voy a comprar entonces? Ahí, ahí, ahí. Con permiso. ¿A dónde es? ¿A dónde es? Atrás. ¿Estoy acá? Tengo que golpear, ¿no? Obviamente. Ah, sale sola. Antes de aplaudir. ¡Qué atenta que estás! ¡Dala, sonrita! ¡Qué lindo peinante! ¿Está listo? No sé qué. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Me recordás tu nombre? ¡Hola, Jessy! ¿Todo tranqui? Bien. ¿Vos? Descansada. ¡Qué lindo delantal! Sensual. Muy sensual, porque yo ya vine la primavera y como ya estoy en forma, la aprovecho la forma. Estás muy linda. ¿A ver, la familia bien? Bárbaro, mi hermano sigue preso, pero bueno. ¿Estás preso? Sí. Bueno, qué cosa. Y mi papá no sé dónde está. ¿No está preso tu viejo? Sí, por ahí sí. Bueno, mi amor, veo que sola me trajiste la veregina. No sé, me dejaron esto, no tengo idea qué es, pero ¿qué necesitas? Justamente la veregina y el zupini, bien finito. ¿Qué más tenés? A ver. ¿Me dejaron estas tortas? ¡Ah, palabra! Ni idea. Ni idea. ¿Ustedes venden estas tortas? ¿Esa chica que trabaja con vos? ¿La chirucita esa que trabaja con vos, morochita? Sí, no, chirucita no. Es que está... Simena. ¿Esa? Está embarazada. ¿Esto va a ser Simena hoy? Pero mirá qué tremenda torta que se va a mandar Simena hoy. Pero ¿esto lo vas a hacer con esta barriga? No, no, esto no tiene nada que ver con esto. Tengo otra cosa, tengo otra cosa. Ah, el día de sorpresas, ¿eh? Tengo limones. ¡No! ¡Qué lindo! Vamos a recibir el martillero. ¿Qué? Esto. No sé qué es, pero... Bueno, esto es esto, esto es en crudo, y esto es marinado con un poquito de aceite de oliva, tomillo, pero te pongo un poco de una piel, si te digo marinado, todo ese tipo de cosas, ¿no? No entiendo nada, pero sí. Muchas gracias, mi amor. No, de nada. ¿Te llevas...? ¿Qué te crees? Me llevo las dos, me llevo las dos. El terminado y la torta no la vas a cortar, ¿eh? Mucha verdura, mucha fruta. Diego Siguri va a estar contento. Ah, lo conocés a Diego Siguri. Esta es live. Es de banana, me dijeron. No, esta es live. Es de banana. Mi amor, ¿te puedo dar un beso? Sí, gracias por todo. ¿Cuándo me llevo a la tele? Cuando... ...empecé a faltar Simena, te... Muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor de día, impresionante! Está buenísimo esto, porque te da una alegría al programa muy buena. ¿Qué? Sí, un momento extraordinario. Un momento extraordinario. ¿Se me pasó el pollo o no se me pasó el pollo? No, no, está bien. No, está bien, estamos bien. Che, la segunda, la primera la viste, cubierta napolitana. Sí, segunda. La segunda vamos a hacer, vamos a cortar unas berenjenas bien finitas, unos zucchini también bien finitos. Y lo que hacemos es muy simple, algo que me gusta mucho hacer. No las vamos a cocinar. Ah, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer es darle una buena marinada. ¿Qué es una buena marinada? Con un poquito de aceite de oliva, que tengo por acá. Ya te traemos, si no vamos a volver a ver un día. Un par de hierbas, vamos a ponerle un poquito de sal primero. Bien. Que tengo por acá. Esto te va a gustar mucho, Diego. Sí, me encanta, me encanta el gusto que le da, la berenjena es picante. Pero yo las cocino. No las cocino, le pongo un poquito de sal para que vaya largando su jugo. Un poquito de aceite de oliva. Si tenemos pimienta negra, ya te voy a conseguir. Juan, ya te voy a conseguir. ¿Todavía vive el pimentero? Todavía vive. Ya pasó varios pimenteros. Che, un poco de aceite de oliva. Es el Martín Fierro que tenés para ganar. Es el Martín Fierro que nunca vamos a ganar, Juan. Pimienta negra por acá y le vamos a poner un par de hierbas. ¿Qué tengo? Tomillo, ahí directamente, unas ramitas de tomillo. Le había puesto un poquito de sal, un poco de romero también. Venga por acá. Y esto lo vamos a tapar, un poquito más de aceite de oliva. Si quisieras le podés poner ajo, ¿no? Y ajo también directamente. Ah, le vas a poner. Sí, le voy a poner un poquito de este puré de ajo. Claro, papá. Un poquito de este puré de ajo por el cate. Va a venir muy bien. Esto arriba de unas brusquetitas, en este caso arriba del pollo, va a quedar bárbaro, chicos. No cocinas nada, Juan. No la cocinas. Perdón, no te voy a sustar. ¿Qué pasó? ¡Qué rapidez! No, no, pero que nada, estaba cerca, me había ido a buscar un poquito de ajo. Ah, bueno. Tan lejos, tan cerca, siempre, mi amor. Y lo que hace es esto, es, murió el actor de París, Texas. Murió el actor de París, Texas. Me hiciste, me vino a la mente. ¡Mil culón! Un gran actor, y por favor, miren esa película que es... Increíble. Extraordinaria. De Natasha Minsky, chiquita. Increíble. Y como no lo puedo pronunciar en inglés, porque soy un desastre, el actor, que no me acuerdo cómo se llama, pero como tengo un inglés de porquería, no lo voy a nombrar. No, no pasa nada. Pero es un gran actor. No me acuerdo. El de París, Texas. Aceite de oliva, y la dejás una media horita ahí reposando, se va a aflojar con la misma sal, con el aceite de oliva, y te va a quedar pipí cucú, como diría un gran filósofo. Me gusta. Bueno. Sí. Le vamos a poner un poquito de salsa de tomate a la otra en la base. ¿Qué color tiene esa salsa de tomate? Es de la buena. Es de la buena. Esta es la mendocina, la que nos traen siempre al programa, que está bárbara. Esta no hace falta ni cocinarla, nada, directamente. Ni azúcar. Un poquito, nada, ¿qué azúcar? Un poquito de sal, un poquito de ajo, unas hierbitas y te queda bárbara. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de queso cheddar que tengo por ahí. Ah, cheddar, cheddar, cheddar. Acá está. Quedó que está... Este para que se derrite, tengo que... Es que para mí lo bueno es que no se derrite tanto, ¿viste? No, esto no se derrite. Le vamos a ponerle una cantidad, ahora está ahí de moda. Están faltando unos azulejos, Juan. Con eso pega, ¿eh? Y ahora, arriba le vamos a poner los zucchinis y las berenjenas grilladitas. Para comer un poco de verdura, licenciado. Muy bien, te felicito, Juanito. Muy, muy rico. Le ponemos acá entonces un poquito de esto acá arriba. Lo dijiste solo para reforzar. ¿Cuánto tiempo dejas la marinada para que queden más tiernas las verduras? Media horita. Media horita. Media horita está perfecto. Entonces, salsa de tomate, queso cheddar, puede ser muzarela rallada y las berenjenas y los zucchinis grilladitos con tomillo, con romero, con un poquito de puré de ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Perfecto. Tengo las dos cubiertas, me falta una. Excelente. ¿Y la podés decir en el próximo bloque? Y si tengo ganas, sí. Sí, vas a tener ganas ustedes. La gente seguramente que va a tener ganas de verte cocinando. Se viene un programón, quedate. Está Gastón Rivera que va a cocinar esas cosas. ¡Gastón! Increíble es que él nos suele traer. Diego Siguri con su servicio. Juan Braceli también cocina. Hay un montón de recetas en el día de hoy hasta las 4 de la tarde. Nos vamos a una pequeña pausa. ¡Eh, Chiche! ¡Hola, Chiche! ¡Chiche Bombón! Bueno, vamos con la última. ¡Chiche! ¡Chiche! Ya estamos listos para salir, ¿eh? ¡Sí! Ya te cuento cómo es la ensaladita. Te la voy a describir que está muy, muy buena. Esta es muy simple, chicos. Otra vez un poquito de salsa de tomate. Bien, bien. Le vamos a poner un poquito de muzarella que tengo ahí. Jamón crudo que lo tuve picando. ¡Rico! Bien, bien, bien picadito. Venga por acá. Esto está re bien por comer esto de ahí. Sí, aparte coincido con Braceli, que es un plan muy de lunes, ¿no? Una suplita sencilla, con los topping arriba. Tres, es más, hasta le podés decir al carnicero que te las abra. Igual las abrís porque es sencillo, pero ponele que te lo podés pedir. Sí, tranquilamente, pero no hay ninguna ciencia tampoco. Chicos, hay salsa de tomate, muzarella rallada, un poquito de jamón crudo y estamos listos para emplatar el panorama porque esta vez no hay pingüinos en la cama. Venga por acá. Es espectacular. Vamos a agarrar esta por acá. ¡Qué rico! Ahí está. Sobrecargadas. Sobrecargadas son estas, ¿eh? Pero digo, le ponés onda a una pechua de pollo. Exacto. Hasta se te derritó. La necesitas. Las hacés volar. Directamente ahí, estas tres opciones de cubiertas. Venga por acá y la... Bien contundentes, ¿eh? Acá y la... Directamente la ensaladita. Zanahorias en crudo cortadas con pelapapa. Hinojo cortado también bien finito, en crudo. Y lo que hacemos es un aderezo con una cuchara de mostaza, un poquito de jugo de limón, aceite de oliva, sal, pimienta. Y tenés una rica ensalada para acompañar. Venga por acá. Una rica ensalada para... ¿Me carás un poquito de papel? Claro. Una rica ensalada para acompañar. Porque está bueno también arrancar con ensaladita la semana. Siempre hay que arrancar con ensalada. Todos los días hay que comer ensalada. Ahora, hoy vamos a ver en el servicio de cómo llegar al verano la función de la ensalada en este plan. ¿Cuál es? Ah, mirá. No es vivir a ensalada, sino que es usarla estratégicamente. Ah, me gustó. No vivas a ensalada. No vivas a ensalada. ¿Pero usás estratégicamente? Chicos, ¿le está faltando algo al jamón crudo? Sí, ¿no? Algo le falta. Una buena rúcula. Le damos las gracias, amigo de Tallo Verde, por estas excelentes frutas y verduras orgánicas. Entonces, a último momento, porque se me apachucha. Se me apachucha toda la rúcula. Le ponemos un poquito por acá. Chicos, muchas gracias por todo. Yo me tomo el palo. No te podés ir, eh. Me voy de acá. Un poquito de aceite de oliva. ¿Dónde está el aceite de oliva? Hay corridas. Más. Hay corridas más. Estaba el aceite de oliva, estaba el pimentero. ¿Desapareció todo? Gracias, Frankito Grosso. Un poquito de aceite de oliva por arriba.